Y siempre en relación a este tema, el Servicio Nacional de Salud de Animales recuerda que es prohibido llevar todo tipo de animales a la romería. Y este año habrá un mayor control de esta medida debido a la problemática que existe en el país con el gusano barrenador. En caso de que una persona sea sorprendida con alguna mascota, se le detendrá y se le pedirá que salga de la ruta hacia la basílica. Y en el caso de los caballos o reces serán retenidos hasta que llegue un vehículo de carga a recogerlos. Las autoridades tendrán puestos de control y de patrullaje en rutas como la Unión, Curridabad, El Huarco, Chomó, Goriamuno y Paraíso de Cartago.